Tendremos una jornada tranquila hasta este momento que hemos venido analizando en las mesas de seguridad y junto con la gobernadora una posible agenda de riesgos. Hoy les puedo decir que no tenemos ningún foco rojo en ningún distrito electoral, en ningún municipio. Entonces creo que aquí lo más importante es que sí, que la ciudadanía se sienta tranquila, segura, sobre todo no estando en Aguascalientes, que va a poder salir a ejercer ese derecho, que es sumamente importante para lo que viene para nuestro país. Y yo les reitero que hay esa total garantía de seguridad y tranquilidad en nuestro Estado para poder salir, podamos salir todos a votar y por supuesto en un ambiente de paz y de tranquilidad y de celebración. Al final del día es un derecho democrático y que, pues como siempre lo ha dicho la gobernadora, estamos en un Estado que no nada más para el día dos que tenemos que salir a votar, sino cuando nuestros hijos van a la escuela, las mujeres van al trabajo, nosotros también tenemos que ejercer nuestras actividades, pues estamos en un Estado donde tenemos toda esa libertad y toda esa seguridad. Precisamente no tenemos casos que podamos tener un foco rojo o una zona de riesgo para el día dos, afortunadamente. Creo que en Aguascalientes los tres ámbitos de gobierno hemos venido trabajando muy bien, y esto no puede ser que provoque alguna otra situación, hasta este momento no lo tenemos. Y por supuesto, nosotros si detectáramos o recibíamos alguna llamada de algún operador que estuviera haciendo cosas fuera de la ley, pues tendremos que actuar las diferentes autoridades para ponerlo a disposición de la autoridad electoral o de las fiscalías especializadas, ya sea la estatal o la federal, en el ámbito electoral, de acuerdo a como lo establece la ley. Y nosotros estaremos muy atentos, pero sí lo reitero, en coordinación con la Guardia Nacional y con las instituciones electorales que son las que nos están rigiendo el cómo hay que actuar y cómo hay que trabajar, y por eso recibimos diferentes capacitaciones para nuestros policías en este ámbito. Lo que yo digo es que estaremos monitoreando si hay algún tema de irregularidad, de alguna persona o personas que estén actuando fuera de la normatividad, pues nosotros vamos a actuar con todo el peso de la ley.